Hola, soy el profesor Palacio y vamos a empezar uno de los vídeos sobre contenido digital, pues precisamente exponiendo cómo podemos hacer un ejercicio en la forma más básica, en texto, utilizando uno de los recursos más importantes que tenemos hoy en día en Internet, que es la enciclopedia libre Wikipedia. Bien, para ello estamos ya dispuestos a hacer un screencast, este es el ordenador, estamos utilizando el programa Kazan, precisamente Kazan Screencaster, para hacer este tipo de captura de pantalla, vídeo de captura de pantalla. Bien, el ejercicio va a consistir en lo siguiente, vamos a abrir LibreOffice o OpenOffice Writer, es decir, el procesador de textos libre, que lo podéis bajar desde las páginas web de OpenOffice o de LibreOffice, yo aquí ya lo tengo abierto. La página web, quiero decir, la página de texto, ya sabéis que aquí tenéis una especie de herramienta que nos permite rápidamente ponerla en grande o en pequeño, está muy bien, muy usable, y vamos a empezar sin más a hacerlo. Utilizamos la Wikipedia, en este caso he cogido el ejemplo de Ucrania, la entrada de Ucrania en castellano de la enciclopedia libre Wikipedia, para realizar el siguiente ejercicio. Bueno, este va a consistir en buscar algo que pueda ser de discusión dentro de este artículo, ahora estaba en la pestaña de discusión, pero entro ahora en el artículo, es un artículo muy largo, con mucha información sobre Ucrania, y en este caso, como vemos, todo este es el artículo, vamos a intentar que el propio alumno sea el que busque alguna objeción, busque algún dato dudoso, y la fuente que lo corrobore para, de alguna forma, crear una discusión. Aquí tenemos la pestaña de discusión, dentro de la entrada Ucrania de Wikipedia. Bien, y con estos datos, por lo tanto, empezamos a hacer el ejercicio de texto, que le vamos a pasar a los alumnos, y también lo vamos a transformar a PDF. Lo vamos a hacer en Open Document, que es el formato nativo de LibreOffice y de OpenOffice, por lo tanto, lo abrimos. A mí lo que me gusta hacer al principio es, para que los alumnos pongan el nombre, su nombre y apellido, y poner también la calificación, vamos a hacer lo siguiente. Creamos una tabla de cuatro cuadrados. En el de arriba ponemos apellido, apellido y nombre. Y aquí ponemos calificación. Bien, me gusta ponerlo en otro fondo. Para ello vamos a rellenar aquí con un gris 10% simplemente, y en negrita para resaltarlo. Bien, aquí el alumno, por lo tanto, va a poner su nombre, y aquí nosotros le pondríamos la calificación. Vamos a cortar esto un poquitín, así de fácil. Con el ratón lo podemos hacer muy rápido. Bien, seguidamente lo que ponemos es la tarea o ejercicio. Ejercicio o tarea, ¿en qué consiste? Es decir, en este caso hemos dicho que consiste en buscar algún dato dudoso de la entrada ucrania dentro de la Wikipedia y buscar la fuente y mostrar la fuente que lo corrobore de alguna forma. Basta con mencionar un único dato. Por lo tanto, un único dato dudoso es lo que tiene que intentar sacar cada alumno o incluso lo podríamos hacer este ejercicio en grupos de dos alumnos. Por lo tanto, lo que vamos a poner aquí es en negrita ejercicio o tarea, ¿en qué consiste? Y después siempre es muy importante que el profesor le ponga un ejemplo en el contenido digital. Si se ve un ejemplo, siempre se hacen las cosas mucho mejor. Entonces, aquí en esta entrada es fácil sacar un ejemplo. Os lo voy a enseñar rápidamente. El ejemplo sería en los mapas que aparecen. Aquí vemos a la derecha aparece el mapa de Ucrania y aparece la península de Crimea, que hoy en día está dentro de la Federación Rusa. Vamos para abajo y en el mapa que aparece abajo también, vamos a ver si lo encuentro, vamos a ver que aparece de nuevo la península de Crimea. Aquí lo tenemos, un mapa muy bonito, pero con la península de Crimea dentro de Ucrania. Como en la actualidad esto no es así, habría que actualizarlo y por lo tanto ya sería para llevarlo a la discusión en caso de que no lo cambien. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, el ejemplo, vamos a poner que en el mapa de Ucrania aparece la península de Crimea, la cual el 6 de marzo, 6 de marzo de 2014, se aprobó en su parlamento por mayoría, el entrar en la Federación Rusa. Federación Rusa. Perfecto. Posteriormente, lo que vamos a hacer es poner la URL. Para ello vamos a crear otra pequeña tabla en la que pongamos URL de consulta y aquí cogemos la Wikipedia en español, exactamente este trozo que es la dirección en el navegador, en el Firefox y lo llevamos al documento de texto. Hacemos pegar, ahí está el enlace. Si queremos que aparezca ya como enlace, hacemos simplemente clic, lo llevamos el cursor hacia adelante y luego hacia atrás, ya tenemos ahí. Bien, y posteriormente, por lo tanto, al alumno le vamos a hacer una tabla para que, de solamente un cuadro, para que él vaya escribiendo ahí lo que encuentra. Aquí está. Ya tenemos hecho el ejercicio. Y dato del estudiante sobre la duda encontrada en la entrada ucránica de Wikipedia. Y debajo de esto tendría que escribir el estudiante, por lo tanto, el texto. Lo ponemos en negrita y ahora solamente tenemos que llevarlo a PDF. Aquí vemos, podemos hacer clic y automáticamente lo podemos guardar Ucraina como PDF. Salvar y aparecerá aquí en el escritorio. Lo estáis viendo, Ucraina en PDF y Ucraina en Open Document. Estos dos documentos los podemos enviar por e-mail y el alumno, por lo tanto, tendrá que hacer ese ejercicio, un ejercicio en formato digital. Se lo ponemos en texto. Le damos precisamente el documento para que lo escriba en la misma hoja o texto que le damos. Aquí tendrían que escribirlo. Y el ejemplo es muy importante. En el mapa de Ucrania aparece la península de Crimea, la cual el 6 de marzo del 2014 aprobó en su parlamento por mayoría al entrar en la Federación Rusa. Y aquí podría poner URL de para demostrar que es verdadero el dato. Entonces, ahí se podría poner la URL que el alumno estimase oportuno o el profesor estimase oportuno. Ahí lo pondríamos. Y esto, una vez guardado, el documento pasado a PDF es lo que enviamos a los alumnos. De esta forma hacemos un documento digital, textual, muy típico, en el que ayudamos al alumno a que haga pesquisa, a que vea dónde están los problemas en una enciclopedia, que sepa de alguna forma discutir, ser crítico ante un texto que le aparece sobre una entrada X dentro de la Wikipedia. Gracias.